80 años de vergüenza, 40 años de dictadura, más 40 años de impunidad. Frente a esto una sociedad nueva y joven que se avergüenza de aquel pasado. Y frente a esto una sociedad madura democráticamente que quiere pasar página de una vez. Queremos pasar página, claro que sí, pero los que estamos hoy aquí y el conjunto de la sociedad no debemos de olvidar a las miles de mujeres represaliadas, a los más de 30.000 bebés desaparecidos, a los más de 190.000 fusilados, a los más de 114.000 desaparecidos que continúan enterrados en el Valle de los Caídos y en tantas cunetas y que tenemos que sacar. En relación con el Real Decreto que viene a ratificación hoy, desde nuestro grupo manifestamos nuestra clara insatisfacción. Consta de un solo artículo cuyo contenido nos parece absolutamente insuficiente. Diría más, nos parece dolorosamente inexacto. No hubo, señores del Gobierno, una contienda. Lo que hubo es un golpe de Estado antesala de una salvaje represión y antesala de 40 años de dictadura. No vamos a caer en la mentira de los dos bandos que parece que desliza ese Real Decreto. Ningún Estado democrático puede igualar a los asesinos con sus víctimas. No es lo mismo el torturador que el torturado. No es lo mismo la cultura y la educación que la violencia y el terror. No es lo mismo un dictador golpista que aquellos que fueron los legítimos defensores de la democracia y del orden constitucional. Y, señores del PSOE, si es cierto es que los socialistas, por desgracia, no disponen de demasiada credibilidad en esta Cámara. Hace pocas fechas, precisamente, votaron ustedes contra la ley de amnistía. Y estamos en 2018, después de 20 años de gobiernos socialistas, seguimos así. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue un golpe del fascismo contra la democracia. Lo lacerante, lo doloroso, es la anomalía española. En Europa, quienes lucharon por la libertad fueron reconocidos como héroes de la democracia, mientras que en España fueron tratados como proscritos y como delincuentes. ¿Y qué decir de los combatientes antifascistas? Todos aquellos que, por ejemplo, entraron con la 9 liberando París. En España, ocultamiento y humillación. En Europa, orgullo y reconocimiento. Y, señores del PP y de Ciudadanos, por desgracia, el fascismo no es pasado. El fascismo vuelve a recorrer Europa. Ese con el que se alía el señor Rivera. Ese con el que flirtea el señor Casado. Y nosotros lo decimos alto y claro. La mayoría de esta sociedad está contra esas ideologías fascistas que muchos de ustedes llevan aireando todo el verano. Y, señor Villegas, quien rompió España fue franco. No somos las fuerzas democráticas que estamos tratando de construir un cambio en este país. Y, señores del PP, no nos vengan con una falsa concordia negacionista. ¿A qué viene seguir a estas alturas defendiendo el golpismo? Aprovechen este momento para sumarse al futuro democrático y para condenar claramente el pasado golpista. Y, como gallegos y gallegas, estamos indignados. Y tenemos que hablarles de todo lo robado y, por supuesto, del pazo de Meirás. ¿Cómo puede ser que los privilegios de la dictadura y de la familia del dictador continúan en democracia? ¿Cómo puede ser que la familia de un dictador continúe disfrutando de lo que es de todos los gallegos y las gallegas? Y se lo decimos. Franco, además de un golpista, un dictador y un asesino, Franco era un ladrón. Y a cabo ya, señorías, hemos madurado como sociedad y hoy somos una sociedad sin miedo. La ciudadanía ya no consiente la impunidad. Y recuérdenlo, cuando decimos fascismo nunca más, decimos verdad, justicia y reparación.